Vamos a pasar 24 horas arriba del techo de la casa Solo vamos a poder agarrar 5 cosas de la casa para sobrevivir estas 24 horas Así que, ahí vamos Bueno, como yo no quiero que en la noche me agarre frío Yo me voy a llevar esta manta Que encima es como acolchada y me va a permitir como soportar en el piso Y me voy a llevar una almohada Bueno, ahí la tenés dos cosas Yo duermo sin almohada, pero Yo sé que con esto puedo negociar después con Alejo Si agarro, por ejemplo, esto me cuenta como una sola cosa Sí, es una sola cosa Ok, aquí tengo unas frutas Me voy a llevar cereal Me queda una más Ya sé que voy a llevar Ya sé, ¿dónde está? No, esto es un perfume para cuando te tires pedos arriba Vos que te sueles tirar pedos Tú te tiras pedos, a ti te huelen las patas Toma, échate las patas Échate las patas, échate Mira, mira Cuando tú estés muerto por los mosquitos Yo voy a tener repelente para insectos Ok, ya tenés tus 5 cosas Tengo todo Ahora me toca a mí La primera cosa que yo voy a agarrar va a ser comida y bebida Porque allá arriba vamos a estar 24 horas Así que Uy sí, la van Lo primero que voy a agarrar va a ser la van Que yo siempre me la tomo Y esto me va a salvar cuando me esté deshidratando La van me va a salvar Ustedes ya saben que es 0 calorías, 0 azúcar Es riquísima Así que si no la probaron, tienen que ir a probarla Yo voy a tomar un poquito antes de seguir buscando cosas Ok, la voy a llevar Otra cosa que voy a llevar va a ser Esto cuenta como una cosa, ¿no? Pero lleva una nada más No, que esto cuente como una Yo te perdone No, una Yo te perdone ¿Qué me perdonaste? Una bolsa de frutas enteras, ok Ya me la vas a pagar Otra cosa que voy a llevar va a ser un inflable Acá tenemos muchos inflables Que están como medio desinflados Porque hay algunos que están pinchados Cuando estuve jugando con Malena Que vino hace poco Creo que voy a llevar este de pizza Este está como bastante bien Es cómodo, me va a servir para dormir Y para sobrevivir la noche La cuarta cosa que voy a llevar al techo Va a ser mi celular Y la quinta y última Va a ser esta manta Que me va a servir para pasar la noche Y no morir de frío No sé si te diste cuenta, Bel Pero vos no estás llevando tu celular O sea, no podés No puedo llevar, es mi celular No, ya agarraste 5 cosas Y no agarraste ninguna de esas 5 tu celular Pero nunca dijiste esa regla Es mi celular No, son 5 cosas No podés llevar el celular O sea, ya no lo agarraste Bueno, puedo cambiar una No, 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 no podés Así tienes que ir arriba Y pasar 24 horas sin celular Llegó el momento de hacer esta competencia ¿Estás listo? No, no estoy muy seguro de esto No sé si esto está chequeado Pero miren la escalera Viendo la escalera está que se desarme O sea, no sé si esa escalera te soporta Yo creo que esto va a terminar muy mal Pero bueno, tenemos que llegar al techo Que es la única No, 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 no Despacio porque esa escalera anda muy mal Sostenla, sosténla por favor Sostengo No, 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 no No, no, no No, no, no De verdad, no, por favor De verdad No, 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 Alejo Se está yendo por un lado No, no, no De verdad, Alejo Se está yendo por un lado No se está yendo Tranquilo, tranquilo Alejo Tranquilo, está firme Está firme Está muy firme Dale, vos cambia Alejo, de verdad Se está yendo por un lado Pero por qué Alejo Vos subí tranquilo Mientras no te tiras un pedo en mi cara Está todo bien Vale Y lo logró Que cagón que sos Mira como yo subo Así como si nada O sea Como un pero Ay, no, no, no Si, si, está yendo por un lado Boludo, agarra la escalera Agarra la escalera Agarra la escalera Esa es la ruta Agarra, agarra, agarra ¿Te imaginas que se rompa Y no bajamos nunca más Se quedaban a vivir en el techo No, no, no Vivían en el techo Ay, estoy muy alto Lo logré, lo logré Agarra Todavía no sueltes la escalera Que tengo miedo Y lo logré Lo logramos Estamos arriba Guau, me siento muy alto Mira, mira lo que está haciendo Está jugando con el sistema de riego Mira, mira, mira Quiere morder el agua No, no, no Se voló Se voló No Voló Te quedaste sin donde dormir No Yo le dije a alguien Que iba a necesitar una almohada ¿Verdad? No, no lo puedo creer Para, para El viento hizo volar mi coso Mi cama Mi futura cama En donde iba a pasar la noche Yo la estoy en desventaja No se vale Es tu culpa Tienes que perdonarme Tengo que ir a buscarla Todavía no empezamos Tengo que ir a buscar Las cuatro horas ¿Cómo? Ya empezaron No, no empezamos todavía Ya empezaron las 24 horas No puedes bajar Lo siento Bueno, vos tenés tus cinco cosas Tenés Tu frazada Tu almohada Tu comida Granola y repelente para insectos Ok, perfecto Yo tengo entonces Mi van que me va a acompañar En estas 24 horas Porque yo la voy a necesitar Y no te voy a convidar de mi van Porque me va a dar mucha energía Y a vos Vos no vas a tener energía Y te vas a tener que ir Yo voy a tener donde dormir No, vos te vas a querer ir De acá arriba del techo Y yo como voy a tomar de mi van Y voy a tener energía Me voy a quedar acá en el techo Así que ahora mismo Voy a tomar un poquito de la van Ahora sí Ahora sí Que ya tome mi van Ya estoy con mucha energía Yo voy a ir acomodando Mi espacio Donde yo voy a pasar Mis 24 horas Acá tenemos como El tanque de agua de la casa Si abrís esto Sí, sí, mira Acá hay agua O sea, acá hay agua ¿Ves? Ese es el tanque de agua de la casa Bueno, yo me voy a hacer por acá Lo voy a poner doble Me vas a prestar tu cama Obviamente, ¿no? Eh, no ¿No? Eh, bueno, te lo cambio por el celular un rato Eh, no Ah, bueno No, no, no Celulares Vos vas a estar cómodo Pero aburrido Yo voy a estar incómodo Pero divertido Porque voy a tener mi celular Ahí, quédate acostado solo Porque yo voy a venir A armar mi lado O sea, vos vas a ocupar aquel lado Vení, ayúdame en algo Ayúdame a filmarme Porque yo necesito armar mi cama bien Así que No, no, no Toma la cámara acá Y me filmás Dale Alejo Déjame decirte que eres el peor Acampando ¿Por qué? Porque mira lo que te llevaste Pero se me cayó Iba a ser el mejor Pero si no fuera por la pizza Que se me cayó Iba a ser el mejor Pero vos cagate Ahora falta que se te vaya la sábana Cagate porque no tenés comunicación O sea, si no te hablo yo No te habla nadie Porque no tenés celular Hablo con mi yo interno Bueno, vas a quedar loco Porque vas a estar 24 horas Hablando con tu yo interno Voy a alejarme de vos Porque no te quiero ver El día de hoy Porque no quiero que me distraigas Voy a estar concentrado Analizando Cómo puedo hacer Para pasar estas 24 horas Porque hay que pasar la noche Siento que a vos Te va a dar mucho miedo Porque vos sos un poco Cagón Analizando bien la situación Yo creo que no estuve bien En traer solamente Una banana Porque siento que me voy a morir de hambre Y yo tengo que estar 24 horas O sea, un día Cómo voy a hacer Para alimentarme Pero bueno Lo bueno es que acá Me siento como libre O sea, uno puede caminar Correr Tampoco correr tanto Porque me llego a tropezar Y me caigo Miren esto Es demasiado No, no quiero ver por acá Porque me agarra como depresión ¿Qué estás haciendo vos ahí? Meditando ¿Meditando? Estoy muy cómodo, mira Nunca te voy a meditar O sea, lo mal que de verdad es Estar pasando sin tu celular Para que te pongas a meditar No, estoy Realmente estoy en Instagram ahorita Mentalmente Ah, bueno, bueno Abel ya se está volviendo loco Acaba de pasar solamente Muy poco tiempo Y ya está loco Yo creo que me voy a ir Alejando de esa persona No hay nada que hacer Ya no estoy encontrando Más nada que hacer Me estoy aburriendo Me estoy volviendo loco Encima todo este piso Es blanco Y yo no sé por qué es blanco Me encandila la cara Con el sol Me está como encandilando Aquella casa también Tiene este hecho blanco Yo creo que le ponen blanco Porque vieron que los colores Como que agarran más El calor del sol O no O sea, no sé si ustedes Habían escuchado Que el color negro Es como que atrae mucho El sol Como que da más calor Por eso los autos Que son de color negro Son más calurosos Que los de color blanco ¿Qué? ¿Abel se durmió? ¿Será que le robamos Un poco de comida? Cuando se despierte Se va a dar cuenta Que ya no tiene más cerezas Y me las voy a comer Toda hora Para que él no pueda Sacármelas Abel sigue durmiendo No sé cómo despertarlo Le voy a tirar agua A ver el tanque Che, este tanque Está todo sucio Voy a agarrar un poco de agua Ah, despertate Despertate que estas 24 horas Tenemos que pasarla despierto También es que ese era el reto Hay que pasarla despierto Así que cada vez que te duermas Te voy a despertar Tomá, Tomá Comé las cerezas Tomá Dale, dale Agarril las cerezas Tomá Me voy a dormir Comé las cerezas Antes que te va a hacer bien Te comiste mi cereza No Te estoy diciendo que las comas Alejo ¿Qué? No, no me tires eso No me tires eso Mejor me voy antes que esto se pudra Ay, qué lindo es estar acá arriba De verdad se siente como mucha paz ¿Lo sentís como mucha tranquilidad? Te robaste mi comida No robé nada Tú lo estás comiendo ahora ¿Cómo me voy a robar tu comida? Mi cereza No, no lo robé ¿Qué pasa si yo agarro tus zapatillas? Alejo ¿Qué pasa? Quédate ahí No te muevas No te muevas o la tiro No te muevas o la tiro Pasaste ese caño a ver si te tiro la zapatilla Te la tiro Dame mis zapatos Ok, 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 ok Ah No Y ahora Pero cayó parado Mira, cayó parado Sí, porque un buen tirador siempre Si, ya vayas, quiero ver a este lado No, 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 no Dame mi celular Asbel, Asbel, dame mi celular Asbel, dame mi celular Mira que si me quedo sin celular Yo te quedas sin celular vos No importa ¿Cuánto vuela un iPhone? ¿Cuánto vuela un iPhone? No sé cuánto vuela un iPhone ¿Tú crees que de acá llegue al techo de la casa del vecino? No, 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 no Asbel, dame acá el sur No jodas con eso Uno No jodas con eso Dos Y Tres No, no está acá Bueno, como pueden ver Se nos hizo la noche Tengo un miedo de andar caminando por acá Porque de verdad No veo nada Tengo miedo de caerme Si ven, ya se prendieron las luces del patio Allá está Ela Hola, Ela ¿Cómo estás? Ela no debe entender nada Dice ¿Qué deben estar haciendo estos dos boludos Arriba del techo? Y me dejan ahí sola A ver quién anda por acá Hola Casi que te pierdo No se ve nada Si no es por el clave Tengo demasiado sueño Yo creo que ya no aguanto más Llevé demasiado sol Mira como estoy rojo Voy a decir que es momento de ir a dormir Es momento de ir a dormir Y despertarnos mañana de una vez Voy a ser buenito Y si quieres Te puedes venir a dormir para acá No, no, no Mejor yo me voy a dormir solo Y mira, tengo la colcha acá abajo Colcha acá arriba Y me hice un sobre La verdad que está bastante cómodo Pero yo prefiero dormir acá solo con mi manta Tranquilo Sin que nadie me patee Me tires pedos Me empuje de la cama Así que yo voy a armar acá mi cama Nos vemos Que descanses Chao Bueno chicos Voy a apagar la cámara Y mañana Cuando me despierte Voy a volver a prenderla Y vamos a ver como amanecimos Chao Ay no Este sol me está matando Hermano Buenos días Y el otro sigue durmiendo Despertate Despertate Abel 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 Tengo algo que decirte No logramos Abel Pasamos 24 horas Pasamos la noche Despertate Mirá no hay de día No hay de día Hay sol No sé ni que hora es Pero es de día Así que despertate Vamos vamos Hay que despertarse Hay que despertarse No puede ser que lo logramos Si dale Vamos a bajar Si quieren más 24 horas Como estos Denle like al video Y aprieten el botón de abajo De suscribirse Por favor Nos vemos en el próximo video Chao Y Gracias por ver el video.